Bueno, primero, nada, preguntarles cómo se sienten de volver a trabajar juntos. ¿Te decimos la verdad? Voy a empezar yo, muy bien, muy bien, muy bien. Somos muy amigos, nos queremos mucho, y nos encanta laburar juntos. No, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, aparte, para hacer comedia, viste, es fundamental como el código, encontrar un código, más allá que acá, en el set, yo no lo tenía a Agustín permanentemente para laburar con él, y tengo como el recuerdo de quién es, digamos, lo tengo presente. O sea, sé cómo mira, cómo remataría, para dónde iría. Entonces, la verdad que era fácil, más allá de que Chueco en sí tenía muchísima vida, porque está realizado de manera exquisita, me era fácil conocerlo a Agustín y saber qué impronta podía tener él a la hora de decir sus textos. Entonces, la verdad que fue enriquecedor y siempre es un placer trabajar con Agustín en su capo, digamos, básicamente. Así que, no, fue bárbaro, me gustó, me gustó mucho. Igual me da miedo lo que decís, Darío, ¿eh? Perdón, era como que te resonaba la voz en la cabeza, me da miedo. Bueno, me pasa, y me pasa en varios aspectos de mi vida. A veces cuando voy al baño, en otras situaciones, también me pasa que tengo la voz de Agustín en la cabeza. Sí, 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 eso no, Darío, eso sí. Claro. Pero es que compartimos mucho tiempo, de verdad, aparte de una seguida, compartimos miles de trabajos juntos, y eso es enriquecedor. O sea, viene bárbaro, viene bárbaro, porque ya la comedia es código. La comedia es simplicidad, y es fácil hacerlo con amigos, digamos, en ese sentido. Claro, claro. Cuéntenme, antes de entrar un poco en la historia, ¿cuál era su sitcom preferida de jóvenes, o la que tienen así como que los marco, y que vuelven a ver una y otra vez? Y That 70 Show, a mí fue una sitcom que me gustó y me marcó mucho. No mire Friends, yo. Soy de los que no miraron Friends. No mire, no mire, acá todos, ¿verdad? Perdón. La del grupo fue fuerte, la del grupo fue fuerte. Pero la infiel, ¿lo viste? Y no te mató. Justo, The Not 70 Show me gustó más. Mira. Polémico. Polémico, polémico, ¿eh? No mire Friends, same film más o menos, ¿qué es esto? Agustín, por favor. No me juzguen por mi gusto cinematográfico. No vi Breaking Bad, no vi Breaking Bad. Bueno, chau, chau. No me interesa. Vi dos capítulos, me molé. Listo, y lo vuelvo a decir, y lo dije ya muchas cosas. Me miré dos veces más y no pude arrastrar. No, 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 no. No, 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 no. No, sí, obvio, se me da cabeza Cypher, se me da cabeza Friends, se me da cabeza, mis abuelos eran fanáticos de Nani, así que me acuerdo de ver la niñera también con ellos. No sé, digo, nada. ¿Qué pasa? Que están nombrando todas que no son, no, pero están nombrando todas de otras plataformas, me parece que también nos van a dar tiempo. Sabemos igual que somos los mejores en esta plataforma. Sí, sí, no hay dudas, no hay dudas. No, no, pero sí, sí, hemos crecido viendo eso, hemos crecido con el formato. Bueno, cuéntenme, habiendo visto y disfrutado del formato, ¿cómo es también hacer una sitcom en Argentina, que también se han hecho remakes por ahí, pero no una sitcom, que yo creo que es como la primera, ¿no? Yo creo que es la primera a nivel, sí. A nivel Latam, sí, porque, bueno, está pensada para el público latinoamericano. Y era un desafío, era un desafío, porque, o sea, era novedoso para todos, para uno como actor y también para todos los productoras que estaban involucrados. Pero bueno, está todo bajo la capa Disney, que realmente, o sea, el nivel de producción era altísimo. Al principio los libros llegaron como con tres meses de anticipación, tuvimos rondas de lecturas de dos semanas, con los guionistas in situ, como para charlar sobre cada uno de los contenidos que tenían los libros, con todo el elenco que había venido acá para empaparse un poco en nuestra cultura, ofreciéndonos llevarnos a México a nosotros para que también pasara a la inversa. Yo tuve dos semanas adentro de una jaula con monos. Mira, mira. Para entender el código. No, la verdad, y después, una vez que me acuerdo el día que entré por primera vez al set, el set de Chueco no se puede creer, porque aparte tiene condiciones particulares para que el papetróleo de Chueco pueda circular, que es que esté en altura y demás, pero bueno, es una realización descomunalmente buena. Era todo muy pro, ¿viste? Muy pro público en vivo, que se renovaba. La verdad que fue un desafío gigante, enorme, pero que rápidamente se encauzó, ¿viste? Al principio estábamos todos un poco medio como, uh, es gigante, pero bueno, nada, todos profesionales, se encaminó rápido y se volvió a disfrute de manera veloz. Bien. Contame vos, Darío, cómo fue encarnar a Juan, este padre viudo de niños adolescentes, cómo fue componer el personaje, y contame vos, Agustín, un poco, cuando te dijeron, ¿vas a ser de Chueco? Nada, aquí impronta, de enseguida encontraste el tono y demás. A mí, en cuanto a mi personaje, había en ciertos lugares, yo estaba preocupado más por la dinámica de la sitcom, que con el tema de, como el timing, el ritmo, el gag, como hablar, rematar, hablar, rematar, esperar el tiempo de la risa del público genuina como para después seguir. Estaba un poco preocupado por esa mecánica, porque para mí la comedia es como ritmo, y quería rápidamente sacarme encima como esa preocupación para poder actuar tranquilo. Después el personaje en sí tenía como características muy fáciles para recurrir y para hacer humor, que era que era obsesivo, se irritaba fácil, muy estructurado, muy que decía una cosa. Muy vos, muy vos, Darío, muy vos. No te conocés, Rolando, que fuimos pareja. No, de verte todos los días. Uno ya te conoce. No, pero sí, sí, la verdad, mucho, todo lo que te acabo de decir, mucho. Me costó tener riscos tan grandes, porque sentí que estaba un poco destruido físicamente, pero fue un desafío lindo. No, no, fue un proceso de construcción muy fluido. Vos, otro universo. Otro universo por completo. A mí me llegaba, yo no estuve en set, a mí me llegaba el capítulo terminado, bueno, me llegaba, no, yo llegaba al estudio y ahí estaba el capítulo en set, estaba con los directores que me iban guiando un poco y con la libertad también, libertad limitada dentro del tiempo que el papetero movía la boca y hacía los gestos, sumado al guión, sumado a lo que me devolvía Darío, Consuelo o los chicos, yo poder ahí poner la impronta que proponía. De este mono un poco sinvergüenza, un poco pillo, con calle. Muy vos también, muy vos también, vamos a decirlo a mí. Me gusta Rolando, ¿eh? Sí, está bien, puede ser Rolando. Pero adorable en el fondo. ¿Cómo sos Rolando? ¿Cómo sos Rolando? Todo eso también, todo eso también. Todo eso también. Pero sí, fue un laburo muy loco. Yo siempre digo que doblar, esta es mi segunda experiencia como doblaquista, sin perder el respeto a los que han estudiado mucho para esto. Es como ir a hacer crossfit, terminás agotado después. Es impresionante la tensión en la que estás porque tenés que meter el texto en el momento que mueve y si sobra una sílaba, queda mal. O sea, se pierde la magia. Es como también un poco a lo que me dedico yo, que soy mago, a lograr esa magia entre la mezcla del movimiento con lo que estoy diciendo, con la intención, mientras que el actor me está devolviendo. Qué bueno. Yo pude ver algunos episodios. Mi episodio favorito hasta ahora es Sopa Domacaco. Sino muy parecido. Cuéntenme ustedes. Bien. Cuéntenme ustedes, así digo, de todas las situaciones que les tocó vivir, cuál les gustó. Bueno, no, es que el de Sopa Domacaco la verdad que fue el primero que empezamos a hacer en orden. Me acuerdo que... Ah, mira. El primero que doblé. Ah, sí. Fue el primero que... Y sí, y actualmente ese para mí era desafiante. Yo tenía que estar muy arriba, consumir esas topas, y me iba pasando de todo. A la vez también tenía una cita, que para el universo de Juan era como toda una novedad. Me acuerdo que estaba con un caudal enérgico gigante y Dani Casalaca me decía, regulemos, 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 porque estás pasadísimo. Y bueno, yo estaba como con mucho entusiasmo. Pero sí, te diría que yo también lo tengo registrado como uno de mis capítulos preferidos, porque estaba muy bien escrito. De hecho, empezamos con ese capítulo porque no había nada que modificar. Y cuando lo leímos en estas rondas de lecturas que te contaba, nada, los españoles, los mexicanos, y nosotros estábamos todos riéndonos. Y fue como, arranquemos con este. Es como, ya está cerradito para hacerlo. Así que sí, también es como el capítulo que yo tengo más presente. Y Agustín, ¿sí también? ¿Cómo? ¿Vos tenés alguno pulparo? No, no, yo puedo marcar algo. A mí me parece espectacular. Ah, bien, bien, bien. Pero con él, esta cosa que tiene Chueco de ayudarlo y meterlo en problemas cuando lo ayuda. Y ahí se ve un poco también la esencia de cada uno de los personajes. Bien. Bueno, la última, porque nos quedamos sin tiempo. Cuéntenme un poco sensaciones de que la gente, nada, en poquito ya va a ver la serie. ¿Cómo se vive eso? Expectativas altísimas, altísimas, altísimas. Es un estreno global. Están en todo el mundo estos 13 episodios. 13 episodios. Las expectativas son muy altas. Estoy bastante confiado del producto que estamos haciendo. Le tengo como mucha fe, realmente. Siempre cuento que eso viene acá al estudio con mi hija, con tus amigas, con las madres, con los padres y les explotó la cabeza. Me siguieron hablando de Chueco como por tres meses después del día que vinieron. Así que nada, es un reflejo de lo que pienso que va a pasar con esta serie. En mi caso lo mismo, mi hija adolescente, bastante más grande que las hijas de Darío y también viéndola en casa, mirando los capítulos, no pudiendo salir de ahí, siendo adolescente, que siempre que le muestro algo que hago yo, es como, está bien, buenísimo, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, papá, chau. Acá se quedó como, dejame mirar los capítulos de Chueco, que me encanta, lo amo a Chueco, amo todo lo que pasa y aparte voy a decir algo que me da mucha bronca, mi hija es muy fan de Darío. Bueno, en realidad todos somos fan de Darío, pero también somos fan de Agustín, sí. Ah, bueno, sí sé si. Vos no, cómo no, sí, sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias por su tiempo, felicitaciones y bueno, nada, ahí todos vamos a estar haciéndoles el aguante con Chueco. Dale, dale, bienvenido, bienvenido, amor, chau, hermano. Muchas gracias.